La compañera Delfina Arancio Sidoti sobre ambiente que ya se encuentra aquí en el estudio. Buenas noches, Delfi. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Maricruz. Acá andamos. Bien. Hoy traigo un tema porque la verdad hoy, 17 de octubre, estamos justo entre dos efemérides bastante importantes para lo que es el ambiente. Porque ayer, 16 de octubre, fue el Día Mundial de la Alimentación, que es un tema que traigo bastante a esta columna. Porque está directamente vinculado con cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestro ambiente. Y mañana, 18 de octubre, es el Día de la Acción Global por la Soberanía Alimentaria. Entonces, es por eso que en la columna de hoy invité a la licenciada en nutrición, Luciana Ruiz Artor, que nos estuvo compartiendo unas palabras sobre la vinculación que existe entre la alimentación que elegimos tener y el ambiente. Es bastante innegable el daño que ha hecho y que sigue haciendo el sistema alimentario actual, tanto en la salud planetaria como en la salud humana. En la salud humana lo podemos ver evidenciado en el aumento de enfermedades crónicas, como lo son la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, los distintos tipos de cánceres e incluso de enfermedades autoinmunes. Y lo más trágico al respecto es que estos diagnósticos se están dando en edades cada vez más tempranas. Y me parece también importante tener en cuenta que lo más cínico de esto es que está muy relacionado con que años atrás las recomendaciones en materia de salud de distintas entidades de salud estaban completamente alineadas con la industria de los ultraprocesados, con la industria farmacológica, con los alimentos de origen animal como necesidad para la salud. Y hoy en día, por suerte ya existe mucho cuerpo de evidencia científica que nos dice lo contrario, que una alimentación saludable y que una alimentación sostenible en el tiempo debe ser basada principalmente en alimentos de origen vegetal, basada en legumbres, en granos integrales, en frutas y vegetales, en semillas y frutos secos, principalmente basada en esto y que el resto de los alimentos sean de consumo menos frecuente o de consumo eventual. Me parece también muy importante que como profesionales de la salud y distintos educadores nos actualicemos al respecto y que cada vez nuestras recomendaciones se alineen más con esto y no simplemente con recomendaciones individuales. Hay un médico del cual tuve la oportunidad de formarme varias veces que siempre dice una frase que no es nada muy rebuscado pero me parece que se alinea con lo que estamos hablando que es que tenemos la suerte de que lo que nos hace bien como humanos, lo que nos hace bien a nuestra salud, también le hace bien al planeta, le hace bien a los demás animales y muy importante hace bien a la salud pública. Entonces creo que nuevamente digo como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de usar este recurso que tenemos de la naturaleza, de esta suerte a nuestro favor y hacer recomendaciones cada vez más basadas en esto. Y si bien la consulta individual es un espacio muy enriquecedor, incluso hasta terapéutico podría decir, me parece muy importante como nutricionista y lo creo también a nivel personal que es muy importante ocupar cada vez más espacios, pisar más fuerte, ocupar espacios de educación, ya sea en charlas a la comunidad, en charlas en escuelas, en universidades, intentar formar parte de programas, acercarse a los colegios donde cada uno vive para poder generar propuestas que se alineen con esto. Creo que hoy en día pensar en la salud humana, en la salud pública sin pensar en la salud planetaria no tiene sentido, no hay salud humana sin que el entorno en el que vivimos sea saludable. Y si bien sabemos que el cambio más importante debe darse a nivel global y a nivel del sistema productivo, me parece muy importante poder transmitir esta información de manera responsable para que cada persona pueda ser un consumidor más poderoso, más informado, con mayor autonomía sobre el impacto que puede tener en su salud y en la salud de su entorno, las decisiones alimentarias que tiene. Me parece que hacer que aumente la demanda de estos alimentos, de alimentos reales, de alimentos de origen vegetal, es muy importante y como dije anteriormente también creo que los profesionales de la salud debemos ocupar cada vez más espacios, trabajar de manera transdisciplinaria con otros profesionales y con otros actores sociales que realmente promuevan el bien común, que a veces nos parece poco lo que hacemos, pero que existan lugares como acá en Viedma, que exista el colectivo agroecológico o incluso que exista esta columna, me parece que es muy enriquecedor y que es muy poderoso y que al menos a mí me parece esperanzador para que realmente se promueva un cambio verdadero sobre nuestro sistema alimentario. Bueno, ahí teníamos un poco la palabra de Luciana Ruiz Artor, muy agradecida por su participación en esta columna y todo lo que compartió. También remarcar esta frase tan afortunada del doctor Eugenio Viviani Rossi, que es director del posgrado en alimentación vegana y vegetariana de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, reitero la frase porque realmente me parece muy pertinente para esta fecha y para esta columna, que es que tenemos la suerte de que lo que nos hace bien también le hace bien al planeta. Entonces, esta vinculación tan fuerte que existe entre las elecciones que hacemos a la hora de alimentarnos y cómo nos vinculamos con nuestro propio entorno natural. Y también, bueno, reiterar una vez más la importancia de las políticas públicas en cuanto a la soberanía alimentaria y la generación de planes, programas y proyectos que vayan vinculados a fortalecer la soberanía alimentaria del pueblo dentro de cada territorio. Reiterar una vez más el impacto negativo que hayan cerrado programas como Cambio Rural y Pro Huerta, que hace más de 30 años eran programas muy importantes en pos de la soberanía alimentaria. Y también, bueno, solidarizarme con la lucha de las universidades que también a través de proyectos de extensión y de investigación ayudan y acompañan y fortalecen la soberanía alimentaria. Así que, bueno, traer un poco de la palabra de Luciana, que me parece que es muy linda también, como que nos da un poco de esperanzas, poner también la energía en los colectivos, en trabajar en conjunto, en pos de, bueno, de esto, de alimentarnos mejor, de vincularnos mejor con nuestro ambiente. Y recordar también que la presencia del Estado es sumamente importante para la soberanía alimentaria de los pueblos. Bueno, muchísimas gracias, Delfi. ¿Nos reencontramos en 15 días? Nos reencontramos en 15 días con otra columna ambiental. Bueno, de esta manera nos vamos a compartir el último corte del encuentro informativo de hoy. Y en un ratito ya volvemos con el tramo final.